La Brigada de Delitos Sexuales La Brigada de Delitos Sexuales Y espero que pasemos un agradable momento Y sobre todo para informar a la comunidad De lo que hacemos nosotros día a día Muchas gracias Conversando con el subprefecto David González de la PDI Subprefecto, bueno, me imagino que el rol de ustedes siempre La PDI tiene un lema que dice Investigar para detener Así es No detener para investigar Por lo tanto, muchas veces la gente No comprende Ustedes no son un organismo que actúen así A tiro, como se dice Por reacción, sino que más bien Previo a una denuncia Previo a una investigación Ahí actúan ustedes Así es El lema tal Como lo dice José Miguel Investigar para detener Significa que Nosotros Previo a una investigación Con argumentos objetivos Que proporcionamos al Ministerio Público Indagamos a Posibles O presuntos responsables De delitos Esto es básicamente porque Todos tenemos derechos Y la presunción de inocencia Cierto es fundamental En nuestro país Y tratamos de esmerarnos En proporcionar buenos Insumos a la Fiscalía Para perseguir Y en definitiva Condenar a los autores de los delitos ¿Usted en qué momento Cuando la gente se ve afectada Ha pasado muchas veces Con el tema Lo que decía Marcelo Las famosas estafas telefónicas ¿Puede llamar? ¿Puede recurrir La pedí decir Por último De dejar la denuncia Yo fui víctima De un engaño telefónico Me llamaron Y yo creía Que efectivamente Era mi sobrino Que estaba en pan En la carretera Porque no tenía plaza Para pagar la grúa La típica Y yo le deposité En una cuenta ¿Cuánto? Tanta cantidad de plata Y era lo último Que me caí Y después Mi sobrino llegó a la casa Y me dice Que nunca me llamó Así es Esta es la instancia De poder denunciar Vía telefónica El 134 Que es nuestro teléfono De emergencias Concurriendo A nuestro cuartel policial De Puerto Vara Venía Vicente Pérez Rosales 018 Casa patrimonial Casa patrimonial Casa Jain Minte Claro Con lo demás Concurriendo a carabineros De Chile O Derechamente En la fiscalía Existen todas Esas instancias De poder Para poder realizar Las denuncias Es importante El tema De la denuncia ¿Por qué? Porque nosotros Con la denuncia Ciertamente Investigamos Generamos Estadísticas Donde Donde Posiblemente Puedan ocurrir Los delitos Hacemos Inteligencia Analítica Aplicada Al lugar De ocurrencia De los hechos Y eso Es muy Importante Por cuanto Nosotros Focalizamos Nuestros Diferentes Servicios Investigaciones Indagaciones Ponemos Maefas En X O X Lugar ¿Cierto? Y por lo demás Orientativo De dónde están Y qué delitos Están ocurriendo Ahora Porque tal como Veíamos En programas Pasados El delincuente Cambia Las modos operandi Cambian Y sobre todo Ahora Como decía José Miguel La estafa telefónica Ha ido Pero mutando Y ya No es el carabinero Que llama Ya son los familiares O el fiscal ¿Cierto? Y en definitiva Las redes sociales Se están convirtiendo En un factor Fuerte De De engaño Porque incluso Hay gente Que ha caído En la trampa De comprar No sé De repente Estos Artículos Que venden Que compran Ventas por internet Y caen en la trampa Que piensan Que están vendiendo De algo Claro Y resulta Que depositan Y todo el trato Es muy similar Los primeros pasos Pero después Que depositaron La plata La otra persona Se desconectó Y no lo pilló Más ¿Y a quién Le arreglamos? Entonces No todo Lo que se ofrece En la red Es lícito Y es legal Si ese es el tema Cuando vienen Estas frentas Que hacen Del Chilean Day Donde todas Las multiviendas Los retails Se unen Se unen Para comprar En internet Que dura Un par de horas Que dura Dos días Tres días Hay ciertos portales Donde uno puede entrar Y puede trabajar Si está el tema De la seguridad O la inseguridad Claro ¿Cuáles páginas Son oficiales? O son Digamos Creíbles Dentro de la O sea Una está por el tema De las transacciones Esta por la vía De internet Por la vía Como decías tú En un caso Muy cercano Con lo que Me contabas tú Que ningún banco Te puede pedir Tampoco Lo que me pasó a mí Que me llegó a mi celular Un mensaje Un mensaje Detecto Que decía Banco Chile Le ofrece la posibilidad De renegociar Su deuda ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Y me pilló volando abajo Y yo le puse Sí Y de repente Ya pasó un rato Y me llega de nuevo Perfecto Hemos atendido Su petición Si usted Está de acuerdo Ya respondió Que sí Por favor Agregue Los cuatro últimos Dígitos De su Identidad Y su fecha Nacimiento Y yo Trabajo relativamente Cerca del Banco Chile Ahí en Puerto Bara Dije ¿Por qué Voy a responder aquí? Mejor me voy al banco Voy al banco Y le muestro El mensaje De texto De la chica En el mensaje No, nosotros No trabajamos aquí Qué interesante Bueno, yo voy a comentar Porque estas cosas No deberían ocurrir Pero ocurren Entonces otra persona Que la pillan volando abajo Le da todos los datos Y después Lo secan Claro Le hacen la pura pasada Y dice ¿Pero cómo? Si yo no autorizado Y que Bueno Pero alguien que Anota los datos Va con esos datos Y puede actuar Porque hay todo Un nivel de delincuentes Que hoy No son los delincuentes comunes Son de cuello y corbata Y que manejan Mucha información Y que también Vienen Empapados De la tecnología Y saben Cómo engañar al sistema Si no recordemos El hackeo Que hubo al Banco Chile A nivel país Que le llevaron Millones de dólares Al Banco Itaú Y era una banda De búlgaros Creo Que vino a Chile Operó Como 20 días Y se mandaron campear Entonces Y la plata La fueron a depositar A un banco en Asia Porque el Banco Chile Le hizo la pesquisa Y esa plata Que le sacaron Está en un banco Depositada en un banco En Asia Ahí está O sea Los tipos son Pero Extraordinarios Entonces uno Ante eso Y el hecho De tener su tarjeta Con la clave No te da la seguridad No es ninguna garantía Ninguna Ninguna Yo no quiero alarmar a nadie Pero no es ninguna garantía Por eso hoy día La gente le dice Fíjese en el cajero Ponga la mano Póngase así Vaya con el negro Ese del desodorante Para que se ponga Chapa Que no le vea A la clave Es una locura Esta cuestión Entonces al final Como bien decía Aquí El subprefecto David González De la PDI Puerto Ara El crimen Los delitos Han ido mutando Porque El mismo sistema Permite Que esta gente Lamentablemente Puedan aparecer Y estos personajes No son como El lanza tradicional De antes que te sacaba La billetera Y arrancaba Esto es más doloroso Todavía Porque tú Sin darte cuenta Te metes la mano Al bolsillo Y cuando vas a ver Tus cuentas Tus tarjetas Y todo Te lo han clonado Y el banco Muchas veces Lamentablemente Eso es algo Que tienen que ver Los bancos No se hacen responsables Hay muchos bancos Que no se hacen responsables Hay otros Que previa denuncia Pueden generar El reclamo Objeto De que les puedan Retribuir O devolver El dinero El dinero Pero Tienen ciertos requisitos La letra chica De los contratos Que uno firma Con los bancos Uno no nos contan Que usted Le depositaron Así que tuvo Que demostrarle Al otro tipo Llevar un papel Más otro papel Y aún así Le devolvieron El 40% Del 100% De los 60% De la estafa Que le dicen Que deposito Una platita Que por favor Y temporadas Le terminan sacando La plata De los pobres Jubilados Por eso Es recomendable Que esta gente No ande sola Que vaya acompañado De alguien También A la solidaridad De los bancos Se ha detectado La situación Del cambio De un billete De 20 mil pesos Por baja De nominación Claro Entonces La gente No tiene la pericia No tenemos que tenerla Pero Generalmente Los billetes De 20 mil pesos Son billetes falsos Entonces ellos Van a sacar Dinero al banco Aprovechan De blanquear El dinero falsificado El billete falsificado Que tienen Y los perjudicados Lamentablemente Es la tercera De su mayoría De acuerdo A las estadísticas Que ustedes manejan Su prefecto ¿Cómo Han aumentado Los delitos? ¿Han disminuido? ¿Qué delitos Han aumentado más? ¿Qué delitos Han disminuido? Nosotros acá En Puerto Vara Nos ha aumentado Considerablemente El delito Justamente Estafa telefónica Tarjeta A través de tarjeta De débito Crédito Producto De las compras En la internet Y También Nos ha aumentado El delito De Violencia Transfamiliar Transfamiliar La orden La orden De investigar Que se genera Producto De las mismas denuncias También Nos ha aumentado Entonces La mujer ha ido perdiendo El miedo ¿Ya no teme denunciar? Sí No teme denunciar Y aparte Que también Denuncian Quienes Observan No se percatan De este tipo De este tipo De situaciones Eso es muy importante Hay gente Que ve Pero no se quiere meter Es la mayoría De los casos Pero existe Aquí el denuncio Seguro Que el 600 400 0101 Un teléfono Bueno Principalmente Para lo que es Denunciar Microtráfico Y tráfico De drogas Pero eso es Anónimo Anónimo 100% 100% Anónimo Solamente Se otorgan Digamos Los antecedentes No se Ejemplo Oiga Mi vecino De la esquina Está vendiendo drogas Y vende todo el día Drogas Entonces Marquen El 600 400 0101 No le van a pedir El nombre No le van a pedir Ningún otro antecedente Ahora también Responsablemente Hay que denunciar Porque si es que Nosotros Llegamos a constatar Que es mentira Claro No hace perder El tiempo Nosotros No hace perder El tiempo El sistema Una cantidad Infinita De recursos Como los famosos Falsos llamados Bomberos Bomberos Carabineros Y nosotros mismos Los niveles de emergencia Entonces Usar Responsablemente Las herramientas Que hay Porque Detrás Hay funcionarios Hay recursos Que se movilizan Hay costos Muchos costos Claro Horas hombres Horas máquinas Que son en estos Tempos escasos Exactamente Los recursos son escasos Exactamente Así es que Denunciar Responsablemente Y como dije Yendo a nuestro Cuartel Llamándole 134 Carabineros De Chile Fiscalía Hay un tema Hay un tema No sé ¿Cómo poder explicarle A tantas mujeres Que no lo pasan bien O familias Que no lo pasan bien Donde generalmente El hombre Quien produce Estos hechos En pocos casos Sea que la mujer Sea la agresora La mayoría En los casos El hombre El agresor Pero cuando hay Una orden De no acercarse Estos caballeros Llegan igual ¿Qué hay que hacer? Ese corresponde Al lito de desacato Claro El tribunal de familia Dice Usted no se puede acercar A menos de 10 cuadras Y llegan un día sábado Porque el niño Está de cumpleaños Y el compadre Llega con el regalo Y llega con 20 amigos Y se mete mancho Igual Eso Derechamente Constituye un delito Como dije De desacato Y Corresponde ahí Dar aviso Al ministerio público O a las policías Primero PDI Carabineros Damos cuenta Al ministerio público Y el ministerio público Generalmente pide La revocación De esa medida cautelar Porque es una medida cautelar En definitiva De provisión De acercarse A la casa A la persona Al lugar de trabajo A donde estudia Varios 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 lugares Pero En definitiva Él No está cumpliendo Un dictamen Una resolución Del tribunal competente Entonces ¿Qué va a decir El tribunal competente? Oiga ¿Sabes qué más Este caballero No quiso O no cumplió ¿Cierto? Con lo que dispuse Vaya a ser Alto Bonito A un par de días A recapacitar Reflexionar Respecto O sea Ahí cuando el tribunal Indicamos En este caso El juzgado Le da la orden A usted O usted actúa Correcto Pero En flagrancia Y en este caso Por ejemplo Si una determinada persona Tiene una orden De no acercarse A una persona Y eso se corrobora Eso es flagrancia Ahí tenemos que actuar Nosotros De inmediato De inmediato Vamos a detenir A la persona Y Se pone a disposición Del juzgado De la actividad Respectiva Bueno Otra Otra de las preguntas Recurrentes Que a muchos No les gusta Es la pensión alimenticia Es compleja Es un tema complejo Para muchos hombres Y algunos dicen No Si yo pago Pero pago De acuerdo A lo que gano Eso lo determina Creo que Un porcentaje mínimo De acuerdo A un sueldo Dependiendo De lo que gane Pero que pasa Si esta persona Generalmente Es mal pagada Generalmente Yo pienso Voy a dejar 20 lucas Al juzgado Familia Y no tenía más Pero los días Se junta con los amigos Ahí en el local De la esquina Y No hay problema Yo pienso Que tienen que Cada uno Hacerse responsable Por lo que hace Punto uno Y partir de la base Que si hay un dictamen O una resolución Como dije De un tribunal De la república Tiene que Uno cumplir Con lo que dice Ese dictamen Dos Es un hijo Un niño O una niña Que requiere Los cuidados Necesarios Para su desarrollo Estos son Salud Educación En el tiempo de marzo Los útiles escolares Así es A fin de año Viene navidad Y aumentan También la cantidad De orden Marcio y diciembre Eso es lo que es más duro Bueno, que es un invierno También en algunos casos Pero si una persona No cumple con el pago Obviamente Se ve apremiado Con lo que es La orden de resto Respectiva Y En definitiva El empleo De la fuerza pública Para que En definitiva Pague La persona Cuando se va a arrestar Eso no disminuye Su deuda No No En absoluto Porque alguien por ahí dijo No, es que yo pago con cárcel Equivalencia No Es un mito No Claro que es un mito Y existen Los arrestos De un par de días A ir a dormir Van a dormir Reclusión nocturna Y otros Arrestos que son completos O sea De un día Dos días Hasta quince días Durmiendo Todos los días Hasta que paga Claro Después sale Cumple Y vuelve a salir Y la señora dice Todavía no me pagan Así que Va otra vez Y pide otra orden De arresto Hasta que la persona En definitiva paga Y la deuda No sigue creciendo Con los intereses Digamos Pertinentes Que se le pueden aplicar Ahora hasta por el tema De la declaración De renta Creo que La devolución Claro Hay aquellas personas Que deben La pensión alimenticia De ahí Le van a cortar la cola Así que Ahora yo creo Que el tema Está mucho más Mejor legislado Hay menos problemas Para usted Pero para usted También eso significa Muchas veces Pérdida de tiempo Porque tienen que ir Un operativo Que es más importante Y tienen que ir Buscar a una persona Que no paga pensión Y ahí se les presenta Mucho Porque una vez Un colega suyo me decía Ahí se nos presenta Un inconveniente Porque es un tema De carácter social Que debiera resolverlo La persona A nosotros no nos corresponde Porque no somos tribunales Debería ser Resolverlo Digamos En un tribunal Pero existen Unas mesas De mediación En donde Se le invita A las dos partes A concurrir Ponerse de acuerdo Oye Escucha yo te puedo Hacer 50 Es que mira Que necesito 100 Ya queden 80 Me casé de nuevo Y tengo otra familia Que queden 80 Pero el tema Igual es importante Para nosotros Darle cumplimiento Porque nosotros Vemos la orden Pero detrás de la orden Como insisto Hay tal vez un niño Que está enfermo Claro Necesita Necesita El dinero Para educarse Para No sé Ropa Muchas veces Nos ha tocado Ir a domicilio ¿Cierto? Donde los niños Muchas no tienen leña Para calefaccionarse Son diferentes El tema de situaciones Con el que se encuentran Y es un tema transversal Que a todo le afecta Exactamente De acá hasta acá Exactamente Y es sencillo ¿Sabes lo que uno No entiendo yo? No entiendo Cuando una persona Gana poco Y perdió el trabajo Ni lo que era Lo puedo entender O está muy endeudado Lo puedo entender Porque por último Se endeuda con su gente Pero cuando un tipo Tiene una buena situación Un buen pasar Y no lo hace por mañoso No Yo creo que eso ya Es un tema ético Un tema de la persona Porque hay gente Que tiene los recursos Y lo puede hacer Pero no Esperan hasta el último día Está la situación Contrario también Que la mujer O la beneficiaria ¿Cierto? Los beneficiarios No tienen necesidad Pero por ¿Cierto? Hacer pasar un mal rato ¿Cierto? Al papá Ah, claro También ocurre El efecto contrario Que es poco Es poco El 0,000001 Pero ocurre Claro Por ejemplo La otra vez Yo conocí un caballero Que la mujer Lo agredía Y dijo ¿Va qué hubiera carabinero? Si la última vez Que fui me agarraron Me echaron un par de tallas Hasta yo me reí Y me vine ¿A qué voy a ir a denunciar? Así que te pega tu mujer Y digo Chico No te va a pegar la mujer Ya Me fui para mi casa Muchos pasan Que por eso mismo Mucha gente No va por eso mismo Claro Pero es que Es como Es como Te llaman las mechas Pero la violencia Intrafamiliar Afecta a uno Y afecta al otro Tanto a la mujer Como al hombre No, hay otro punto Importante Porque si En el mismo caso Que si la mujer Agrede ¿Cierto? Verbalmente Violenta Verbalmente O físicamente Claro Al hombre Hay niños Que están mirando El chopo Entonces Chuta Ah, es normal Que mi papá Le pegue a mi mamá O mi mamá Le pegue a mi papá Entonces no No puede No está bien No está bien No es sano Que los niños Van a crecer Viendo Esas que cosas Claro Y como ellos Van a hacer en el futuro Claro O sea, yo cuando sea grande Tengo que buscarme Una mujer Que cachetea a mi papá Como cachetean a mi papá Que me cacheten a mí Porque no me encanta Como se dice Todo viene por casa Entonces hay varios temas Que se complementan O sea, no complementan Sino que Varios temas Que pueden salir Digamos De este tipo De denuncia Porque hay muchos Muchos aristas Dentro de De cada denuncia Que hace tanto La mujer Como hace el hombre Hoy día la PDI Ha cambiado una enormidad Fíjate que incluso Tienen una brigada De derechos humanos Así es Lo que antes no ocurría Nunca uno iba a imaginar Que la PDI Antiguamente Investigaciones de Chile Iba a llegar a tener Con los años Una brigada De derechos humanos Ahora la pregunta En millones ¿De qué se trata Esta brigada De derechos humanos? ¿Cuándo actúa La brigada De derechos humanos? Cuando un inmigrante Se siente vulnerado De su derecho Siente que está Siendo discriminado O cuando una persona Siente que No sé Lo trató mal Algún organismo De gobierno Se me ocurre Que por ahí Tiene que ir la cosa Esta brigada Tiene su origen Muchos años atrás Y cuando funcionaban Junto con el departamento Quinto asunto interno Ya Ahí estaba Asuntos internos ¿Cierto? Y la brigada De derechos humanos Derechos humanos Nació como una unidad Una brigada Para lo que es Investigar Todos los hechos Irregulares Que ocurrieron ¿Cierto? Durante A partir del año 1973 Y ahí se fue Perfeccionando Fueron Ellos Creciendo Como brigada Investigando Entonces Actualmente Ellos están abocados A cerrar solamente Las causas relacionadas Con ese tipo de Con ese tipo de Hechos Y quienes ven En definitiva Lo que Es Alguna irregularidad Digamos que se cometa Contra alguna persona Dentro de un cuartel policial Derechamente El departamento Quinto Asunto interno Yo trabajé ahí Ese departamento Se me ocurre Que es el más sensible De toda la policía Así es Es terrible Porque de repente Tener que investigar Un colega Con el que se ha compartido Con el que salimos De la propia escuela Y me dicen Que el colega Está cometiendo Tal y tal problema Y empezar a pedir Todas las OJI Y empezar a investigar Porque es al revés Es de adentro Es de adentro Que se investiga Por lo tanto Para uno Que estar investigando La vida De un colega Institucionalmente No es fácil Requiere de preparación Requiere De un cierto nivel También De condición emocional Psicológica Que no cualquiera Puede estar ahí Se me ocurre Yo estuve tres años ahí En el departamento Quinto Asunto interno 2006 2007 2008 Y sí Trabajar ahí Es fuerte Una escuela De aprendizaje También Y a la vez O sea A ver Estoy del otro lado El mesón Por así decirlo Claro Es como yo tengo que Viajar a meterme Adentro de la institución Yo tengo que Tratar de descubrir Quién lo está haciendo mal Exactamente Y ese Lo está haciendo mal Supuestamente Todos hacen bien la pega No es así En la mayoría Hay una violencia Hay una violencia En cuanto a conducta En cuanto a conducta ¿Cierto? Que puedan tener Con mis vecinos Etcétera Etcétera Sobre todo Conducta Porque uno Uno Yo Llego a mi casa Cierto Cierro la puerta Pero Para eso Hago algo Y no dejo de ser PDI Igual Sigue siendo PDI O que usted salga A regar el jardín Van a decir Hay caballeros Que trabajan En la PDI O si pasa algo afuera No, pero si está El caballero En la PDI Que no hizo nada Claro Él está Ahí está Viendo el partido En el culo Caballero afuera Lo están asaltando Y él ni siquiera Se asomó Que sigue ganando Por cierto Eso no está En el libreto Eso no está En el libreto Miren Ya No Siempre Es bueno Conversar estos temas Con la PDI Que todos los lunes Nos vienen a acompañar ¿Qué consejos le damos A la gente? Consejos Siempre Denunciar Denunciar Y estar atento A la jugada Con los llamados telefónicos Yo atiendo Hola tía ¿Cómo estáis? Esa voz tan característica Que tiene Yo ya me doy cuenta Hola El ejecutivo ¿Qué llamas? Sí No Y les cuesta Ahí les cuesta Tiene que ser un gallo Pero Muy artista Pero igual Denunciar Estar atento Si hay dudas Preguntar Los bancos No envían mensaje Texto No Por ningún teléfono Eso Como primera cosa Tampoco Las policías Lo van a llamar Por teléfono Para negociar Un choque Jamás Nunca Jamás Por si acaso O denunciar Una denuncia Un robo Un hecho Patrimonial Oiga Si usted viene A arreglar Esta cosa La denuncia No Un fiscal Tampoco Mentira Oiga Aquí va a hablar Con el fiscal De la causa Y dice que al tiro La regla Tampoco Tiene que ir a la fiscalía Exacto Pero es que la gente Esas cosas De repente O cuando dice Sencible Al tema Me raptaron a mi hijo Corte Y llame a su hijo Llámelo Hay un modo operante Que me gustaría No sé si lo comentamos Aquí la vez anterior Es cuando los niños Los jóvenes Van al cine No sé si lo comentamos Hay que tener cuidado Porque Ocurre que cuando Van entrando los niños Generalmente ahora Vacaciones inviando Al cine Apagan el teléfono No Hay personas Que le dicen Están ahí Se entran Ya adentro Ahí del cine mismo No afuera En la artesala Entonces le dicen Estamos llenando La encuesta Entonces empiezan A tomar nota ¿Cómo anda vestido El niño? ¿Cómo te llamas tú? Dame el nombre Y como anda vestido Y le dicen Oye apaguen el celular Entonces ellos O algún número De contacto Que me puedas dar Para corroborar Generalmente uno Da el del papá A la mamá Y llaman al papá Entonces le dicen ¿Sabes qué? Tenemos a su hijo secuestrado No es mentira Mira anda vestido Y su número Tanto Y ahí ya Llaman Y el teléfono apagado Es parte del delito Llaman al niño Y está el teléfono apagado No contesta Porque lo tiene silencio Ah es verdad Me lo raptaron Y ahí accede A los requerimientos De plata Etcétera Y el chico feliz Viendo la película Este viene diciendo Ellos se Está viendo el tema De la actual Se modernizan Con lo que viene diciendo Acá el superfecto Esta es la nueva moda De poder Es que siempre están pensando Cómo hacer la mejor Imagínate tú Vas a ir a un cine Y te hacen una encuesta ¿Qué te vas a imaginar Que eso va a significar Que le metan un gol A tu familia Para pedirle millones de pesos Porque a ti te van a raptar Son tips Importantes Lo que dice acá El superfecto Que lo podemos Aparte No necesariamente Que estemos el día lunes Con el tema De policía De investigaciones Y que durante la semana Incluso a los medios Radiales Quizás también Advertir O digamos Para que se prevengan También los papás Sobre todo en esta época Que tienen vacaciones De invierno Como dice acá El superfecto González Y llamar Y lo terrible Fíjate que Uno tiene que andar Siempre atento a la jugada Como digo yo Porque estos caballeros Nunca descansan Siempre están inventando cosas Siempre están tratando Y lo que es más paradojal Que adentro En la penitenciaría En los recintos carcelarios Desde ahí Hacen todo el trabajo Eso es lo irónico Porque uno dice Bueno ¿Y en qué quedamos? Si se supone Que los que están privados De libertad No pueden tener celulares ¿Cómo? Una verdadera Mini mercado De celulares Porque hay para todos los gustos Con baterías Con De vendiendo la marca Todo Entonces uno dice Bueno ¿Y cómo pasan estas cosas? ¿Cómo ocurren? Porque la mayoría De los llamados son Del penal De Alto Bonito De Colina 2 Por lo que yo he escuchado Y De ahí vienen Y los root que dan Son de las mujeres O de las parejas Que están afuera Que están esperando Que aparezcan Las latitas ahí Para hacer circular Claro Exactamente Entonces Son verdaderas bandas Que siguen funcionando Desde dentro Es complejo el tema Pero así estamos Hay que cuidarse Estar atento Cuidarse Estar atento Cambiamos el tema Qué épica ¿A quién trajeron En Colo Colo? ¿A quién trajeron ahora? A Lucas Barrio Otro Sub-45 Usted Marcelo Tenía que decir algo La chuntamos A tres de cuatro A los semifinalistas Igual estamos conversando Acá con su prefecto Hicimos un análisis Quiénes serían Los cuatro semifinalistas Así que Usted fue el único De cuatro semifinalistas Le aceptó con tres Eso fue un caballero Aquí en el canal Que me acosa Me caí en Brasil Sí, se caí en Brasil Le chunté a Bélgica Yo de los cuatro Le chunté a Francia Y le chunté a Inglaterra Y el caballero El otro caballero Toda esa gente Me acosa Me dice de todo Porque uno tiene Indignamente Su prefecto Las gracias Las gracias Por haber estado con nosotros Lo esperamos el próximo lunes Para seguir adelante ¿Un robos podría mostrar El próximo lunes? ¿Un qué? ¿Un robos? El martes Porque el lunes es frío Ah, de veras Por el lunes No, el martes 15.30 El lunes descansa papá Ya, perfecto Entonces el martes ¿Quién es la final? ¿Quién es la final? Vamos con los finalistas Francia e Inglaterra Ajá Dos potencias Es como el 66 Cuando fue a la final Inglaterra en Wembley Y ganó Pero va a ganar Francia ¿Va a ganar? Sí, Francia tiene equipo Me va a pe Me va a pe El gran jugador ¿Sabes lo que está haciendo Ese jugador? Es el único Mundialista Que está en su selección Y toda la plata Que él está ganando ahí Va a ir a 2NG De niños De escasos recursos En Francia Porque él dice Que ya usar la camiseta En Francia Para él es uno No cobra sueldo Ni un solo peso Es un héroe nacional Igual que usted Es el único jugador ¿No es con serio? No, así Este Me da todo el programa Me da todo el programa Eso es acoso Es bullying Bullying No, pero bien El martes entonces El martes Entonces él dijo Francia, Inglaterra Anótelo Francia, Inglaterra No, yo Ah, sí ¿Ustedes hacemos El primer almuerzo? Sí 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 Está calladito Es el acto del 19 de junio Del tema de la comuna de Yanquihua Ya Yo pensé que era viceversa Entonces Acá el superfecto Me iba a invitar a almorzar Bueno, pero ahí No alcanzamos a dar El nombre del lugar Dijimos compañero Mira Como se saben las cosas Sí, se cayó al suelo Ya Está bien Ya Un beso Un beso Chau